¡Hola, hola! Soy Padre Adam saludándote con un beso enorme, mucho, mucho amor y una gran sonrisa para levantarte el ánimo para que sepas tú hoy y siempre que estás amado y que no estás solo. Pasé tres años yo visitando los presos en la prisión más dura de todo el estado de California que se llama Pelican Bay Maximum Security State Prison. Y parte de esa prisión en esos tiempos era el SHU, Security Housing Unit, donde los presos estaban aislados totalmente de los demás en su celda, ¡solos! Solamente podían salir una hora diario para hacer ejercicio. Ni siquiera tenían luz natural de la sol. Por eso, la mayoría del tiempo, esos muchachos muy jóvenes, la mayoría, pasaban pensando, inventando maneras de poder suicidarse. La causa número uno de la muerte en esa prisión era el suicidio. Los muchachos tratando de tomar su propia vida. Una vez, uno de estos muchachos que se quería suicidar, yo lo visité y le dije, ¿y por qué te quieres suicidar? Y me dice él, todo el mundo, Padre Adam, se ha rendido conmigo. Todos me han olvidado. Incluso mi mamá ya no me escribe, ya no me visitan. No tengo a nadie, nadie me ama. Yo lo miré a él y le dije lo que te quiero decir a ti. Yo no me he rendido contigo. Y nunca me rendiré contigo. Yo no te he abandonado. Estoy aquí. Te amo yo mucho. Por eso te he venido a visitar. Él me mira a mí y me dice, Padre, ¿me seguirás visitando? Claro que te voy a seguir visitando. Y hice algo que no debería yo de haber hecho. Puse mi mano de los barrotes de la celda. Y él me tocó. Mi mano me la agarró. Y comenzó a llorar. Y me dice él, es que nadie me ha tocado en cuatro años. El infierno es la soledad. Estos muchachos estaban pasando no solamente por el infierno, sino estaban siendo torturados emocionalmente. Por eso la mayoría se volvían locos. Ocupaban ya medicina fuerte para la esquizofrenia o la bipolaridad, la depresión y otras enfermedades fuertes mentales. Porque eso es lo que hace el aislamiento, la falta de la comunidad, la falta del calor humano, la falta de otra persona, la definición del cielo es la comunidad. El infierno es cuando estás solo. La psiquiatra de la prisión, la doctora Diane Tomar, con la cual me hice yo súper amigo, éramos muy amigochis, nosotros salíamos mucho a comer, yo con ella, después la bauticé yo a ella, no era católica ni cristiana, la bauticé, ella me dijo, padre, tú eres la mejor medicina de estos muchachos, porque tú les inyectas amor, lo que a ellos les falta, esa es la pobreza verdadera hoy en día, la falta del amor, es la mejor droga psicotrópica, la mejor medicina, el amor, no lo que yo les doy a ustedes siempre, mucho, mucho amor, este muchacho que me seguiría escribiendo, miren, les voy a mostrar, no tengo muchas cartas de ahí, no, aquí les dice, Pelican Bay Prison Security Housing Unit, él me comenzó de ese momento en adelante a dibujar, miren, este es un dibujo que él me dibujó, no, bien talentoso, mi muchachito, yo lo, lo amo tanto, ok, les voy a mostrar aquí, atrás, ok, no, porque todo lo tenían que revisar, antes de que lo mandarían de la prisión, él me seguiría mandando dibujos y seguiría él viviendo, porque yo le inyecté a él mucho, mucho amor, nacer de nuevo, no es un evento, Cristo dice, si no nacemos del Espíritu Santo, no vamos a tener vida en nosotros, nacer de nuevo, no es un evento que pasa solamente una sola vez en la vida, es algo que tiene que seguir pasando, porque cuando pierdes tu trabajo, alguien te extiende la mano, y te levanta, y te ayuda, naciste de nuevo, no, pierdes tu esposa, y te encuentres con alguien, en las redes sociales, naciste de nuevo, alguien llegó a tu vida, Dios llega a tu vida, porque Dios no es algo, Dios es alguien, nosotros creemos en la encarnación, que Dios se hace presente en los seres humanos, es por eso que yo tanto, les sigo ofreciendo a todos ustedes, no, la aceptación sin condiciones, la mejor medicina, alguien que llegue y que te diga, yo no me he rendido contigo, tu propia madre, como este muchacho me dijo, mi mamá se ha olvidado de mí, yo le dije, aunque la mamá se puede olvidar de ti, Dios nunca, es capaz, dice la Biblia, de olvidarse de nosotros, y yo le dije, Dios no se ha olvidado de ti, y yo lo sé, porque yo no me he olvidado de ti, y lo mismo te quiero decir a ti, en cualquier situación que te estás encontrando, donde te sientes que ya no puedes más, que vas a estar bien, porque Dios está contigo, y si Dios contigo, ¿quién en contra de ti? ¿y cómo yo sé que Dios está contigo? Porque yo estoy contigo, por eso me estoy dando el tiempo de llegar a ti con un beso, un hello, hello, algo que te levante, no, verdaderamente, para hacerte saber, no, lo que les hice saber, a no solamente este muchacho, sino a tantos, a tantos de ellos, cuando los visitaba yo, en esa prisión, me encantaba, no, visitarlos y levantarles el ánimo, no, te quiero decir lo mismo, aunque te sientes que todos, se han rendido contigo, Dios no se ha rendido contigo, Dios no puede, y yo lo sé, porque yo no me he rendido contigo, estoy contigo, no estás solo, y todo va a estar bien, los bendigo siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, miren, qué bonito nuestro Señor Jesucristo, no, y el muchacho, sigue viviendo, y va a tomar su propia vida, pero le inyecté, amor, siguen inyectándose ustedes, amor, mucho, mucho amor, los amo mucho, todo va a estar bien, hon. que bonito, que lindo,